El Evangelio del Día, Palabra que Salva y Transforma Sábado, noviembre 16. En aquel tiempo, después le enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. San Lucas 18, versículos del 1 al 8. San Lucas 18, versículos del Hombre,